Vuelvo a caer como en un sueño Desde mi cama veo amanecer Dulce y fatal como el deseo Con tu brillo me confundo otra vez Y con el día todo es tan incierto Puedo ver tus ojos en mi espejo Me duele cuando vuelvo a la despertar No tengo paz, ménteme una vez más Dibujas mi mejor sueño Quiero vibrar, ménteme una vez más Quise creer Cada promesa Fue como hereda entre mis manos al pasar Mi casa no es más que un escenario Lleno de espejos donde no tendré lugar Y con el día todo es tan incierto Puedo ver tus ojos en mi espejo Me duele cuando vuelvo a la despertar No tengo paz, ménteme una vez más Dibujas mi mejor sueño Quiero vibrar, ménteme una vez más Me asombro a ver si eres para mí Laberinto sin fin donde te perdí Ya no sé quitarte de mi corazón Ya no puedo decir que no Todos los días se van Y no volverán Creí poder volar Solo pude llegar al mismo lugar Me duele cuando vuelvo a despertar No tengo paz, ménteme una vez más Me duele cuando vuelvo a la despertar No tengo paz, ménteme una vez más Dibujas mi mejor sueño Quiero vibrar, ménteme una vez más